Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este lunes En Buenos Días Nicaragua y tenemos el placer de tener por acá en el CED A nuestra estimada Catherine Morales, es terapeuta e instructora de mandala Vamos a conocer un poquito más acerca de la terapia floral para el control de estrés Usted está pasando por mucho estrés, por mucho estrés y sepa cómo se puede llevar a cabo esta terapia Y los beneficios que tiene hacia usted, mi estimada Catherine, buenos días, bienvenida Buenos días, gracias por la invitación y ahora vamos a hablar del estrés Así es, algo que yo creo que la mayoría de las personas hemos pasado Algunos obviamente se quedan encajados en el estrés y otros pues lo saben manejar Pero todas las personas, desde niños, adultos, bueno niños, adolescentes, adultos, tercera edad En ese momento de la vida han pasado por estrés o pasan por diferentes situaciones que te hacen caer en estrés Pero que algunos no saben manejar y otros no, habla la cosa, ¿qué es el estrés? El estrés es no saber controlar las emociones porque nos puede dar de diferentes maneras Nos puede volver hasta violentos, irritables, también nos podemos caer en la depresión por el mismo estrés Porque no podemos lograr cumplir con nuestras responsabilidades, nuestras metas Existen varios tipos de estrés también Ok, el estrés dicen que es una manifestación natural del cuerpo Lo malo es quedarse en esa parte porque te puede provocar ansiedad, te puede provocar otras manifestaciones Que también el cuerpo lo manifiesta Cuando ya estás pasando esta situación y no lo sabes controlar o manejar La terapia floral, ¿cómo te ayuda para que vos puedas llevar una vida más tranquila? Y aunque pases por las mismas circunstancias no vas a caer en ese estrés que te hace caer en pánico, en ansiedad, en agobio, en tristeza, en depresión Bueno, con la terapia floral lo que va a ir haciendo es de que las situaciones que vos no podías controlar con tus emociones ya va a ir disminuyendo Y va a poder tal vez en situaciones laborales que ya no va a estarle prestando tanta atención sino de buscar soluciones Porque muchas veces el estrés nos viene porque nos paralizamos y solo estamos viendo en todas las cosas que tenemos que hacer y no hacemos Entonces ahí viene el estrés que voy a hacer, tengo que hacer y no nos movemos Que ese es el estrés negativo Porque también existe el estrés positivo que es cuando podemos actuar Las personas que pueden trabajar bajo presión y pueden controlar esa situación El estrés negativo es de que estás en la situación y no haces nada Simplemente tengo que hacer y tengo que hacer y no haces nada Solo estás dando vuelta emocionalmente Me siento agobiado, estoy cansado, estoy frustrado, pero no buscas soluciones Entonces con la terapia floral va a cambiar tu mentalidad, buscar soluciones Bajarle el ritmo emocional a tu cuerpo y también bajar la tensión muscular Porque la terapia se puede aplicar en gotita y también en crema Cuando se aplica en crema es para la tensión en los hombros También de que no duele el cuello También cualquier otro tipo de dolencia La espalda muchas veces son síntomas del estrés Porque cuando estamos asumiendo responsabilidades que no nos competen O que nosotros no podemos solucionarlas Entonces es el exceso de responsabilidades que no son de nosotros También está pues lo del estrés laboral El estrés agudo De que es solo por episodios también el estrés agudo De los estudiantes de que tengo el examen Entonces están en periodos de examen Entonces es el estrés agudo Pasan eso y ya se pueden relajar También está el estrés crónico Que ya es por situaciones financieras Que no puede salir de esas situaciones También ocasiona pues ya es lo de los síntomas violentos La irritabilidad, la depresión Porque ya no puede salir de esa situación Y ya vienen otros tipos de enfermedades Entonces con la terapia floral Podemos bajar todo tipo de estrés Porque también hasta los niños, los bebés sufren de estrés Cuando no se pueden comunicar Cuando vienen las frustraciones de que tienen hambre Y piensan de que qué fue lo que le pasa al bebé De que tal vez tiene sueño Entonces ahí ya se le está generando el estrés a un bebé También los animalitos tienen estrés por cambio de rutina De ir al veterinario Situaciones que le pueden generar estrés También a los perritos se les puede caer el cabello Como a los humanos del mismo estrés Porque son demasiadas emociones que se están acumulando Y el cuerpo de alguna manera va a ir soltándolas con alguna enfermedad Lo interesante de esto es que para todo ello ha ido a la terapia floral Que lo estamos escuchando Y que no solo es dentro de una presentación Que es la parte de los aceites Sino también dentro de lo que es un hueco o una pomada Una crema Una crema La cual se aplica en el área donde usted está siendo más afectado en el estrés Vos lo decías muy interesante El aspecto donde se te puede resaltar el estrés Que es en dolores de la parte del cuello O alguna parte de la espalda O alguna parte del brazo Ok Ahora usted hace una consulta Un sondeo Para saber Cuál de estos recetarles Porque usted también lo ha mencionado Otra vez que hemos publicado acerca de ello De que esto no solo es para aplicarse en terapia directamente con vos Ustedes también le mandan un seguimiento Para que ellos perfectamente sepan cómo aplicarlo O en qué momento tomarlo, ingerirlo Para las actividades que va a ir a la cotidianidad Y si en esas actividades Pues eso es lo que te provoca este tipo de estrés Pues por ende tenés que también aplicarte Ustedes hacen un sondeo, un seguimiento ¿Cómo le referís al paciente Que se va a aplicar? Sea la crema o sea el aceite O ambas Sí En muchos casos Lo recomiendo que sean ambas Porque además de estarlo tomando Pues haces el cambio mental Emocional Y además de que tu cuerpo necesita Algún relajante Entonces más que la crema corporal Trae los beneficios de la terapia floral No solo un relajante muscular Sino de que viene con una terapia adicional Entonces te va a ayudar a bajar eso En la tensión muscular Si van a hacerse masajes Porque también lo recomiendo De por lo menos una vez Al hacerse masajes Que lo hagan con la crema Como el terapeuta El masajista Está ocupando la crema También él absorbe Los beneficios De la crema Así como también Los terapeutas Los masajistas Absorben Cargas energéticas De la persona que están tocando Que están Dándole el masaje En los puntos De Que están más tensionados Se pueden quedar con eso Entonces igual con la cremita Ya van con ese beneficio De los terapeutas De que van agarrando Para lo del relajante Porque tengo de dos tipos La cremita La relajante Y la antiestrés Entonces La consulta es Para saber Cuáles son las que necesitas Si es la relajante Porque también El estrés Ocasiona mucho El insomnio Entonces Si tu insomnio Es por Por el estrés Laboral O cualquier otro O si no Ya tiene otra causa Del insomnio De que simplemente Tus pensamientos No te dejan dormir Ya sea cualquier cosa No solo de trabajo De que te está generando estrés Entonces Se evalúa Cuáles son Las flores Que necesitas Y también Si ya van a ser En gotas O en cremita Y cuál va a ser De las dos cremas Dependiendo de la situación En la que se encuentren Ok Katri Nos queda un minuto Para todas aquellas personas Interesadas En la aplicación de esto Obviamente Y cada aceite El cual Se puede llevar Dentro de la terapia Es preparado De manera personal Pero obviamente Cada una de las condiciones Del paciente Y ustedes le dicen Cómo es la aplicación O la receta de ello Para poder Primero Empezar la terapia Si Así es Se le hace Después de la evaluación Se le hace su receta De que si van a ser Las gotitas Van a ser Tal vez de cuatro veces Al día O seis veces Dependiendo de la situación En la que se encuentre Igual la cremita De cómo se la tienen que aplicar Cada cuánto Se hacen sus indicaciones En su receta Y siempre es personalizada Por eso es la consulta También Las gotitas Son personalizadas Siempre Porque Lo que a mí Me puede generar La ansiedad A otra persona Es muy diferente Entonces Por eso tenemos Treinta y ocho Tipos De flores Para cualquier situación Emocional ¿Cómo te pueden contactar? En Instagram Estoy como Perfect Emotion Nick En Facebook Como Perfect Emotion Excelente ¿Y número de teléfono? El Al Ocho Sesenta y ocho Veintisiete Ciento ocho Excelente Ahí tiene la información Entonces Con nuestra invitada El día de hoy Caterin Morales Hablando sobre Lo que es la terapia floral Específicamente Caterin es terapeuta Intruttural En Andalas Nosotros vamos a ver Una pausa comercial Y venimos con más invitados Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos Veintidós Sesenta y seis Cero seis Noventa y uno Veintidós Sesenta y seis Noventa y nueve Ochenta y tres Veintidós Sesenta y seis Noventa y nueve Ochenta y cuatro Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal doce Arroba Canal doce Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias Doce Nicaragua Youtube Canal doce Nicaragua Twitter Arroba Canal doce Nick Visita nuestro sitio web Triple doble B Punto canal doce Punto com Punto ni Noventa y uno Nicaragua